Hey familia, se viene el gran concierto de Amor y Amistad con Walter Silva y Arley España y los artistas caqueteños están en modo concierto Más artistas se unen al gran concierto de Amor y Amistad con Walter Silva y Arley España Soy con Freilen Ceballes, viejo Freilen, bienvenido Muchísimas gracias amigo, ¿cómo vamos? Muy bien, pero ¿cómo lo sigue la gente en redes sociales? Amigo, Freilen Ceballes en todas las plataformas Freilen Ceballes, ¿cuál es la canción que más le gusta de Walter Silva? Hay una muy bacana que se llama No hay como la mamá de uno ¿Y cómo dice? Amores vienen y van, se enamoran a los humos Pero que mueran por mí, todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay como la mamá de uno Espectacular Freilen, nos vemos en este gran concierto Claro que sí, Dios mediante allá estaremos todos cordialmente invitados Amigos, ya lo saben, gran concierto de Amor y Amistad 21 de septiembre Los palcos se están agotando Para mayor información, aquí pueden separar su palco, pueden recibir mayor información Y nos vemos este 21 de septiembre en el gran concierto de Amor y Amistad En el Caney, Llanero